El Tribunal Constitucional de Tailandia aceptó este miércoles una reclamación contra el partido Avanzar, ganador de las elecciones de mayo, por tratar de derrocar el sistema democrático del país, lo que puede suponer la disolución del partido e inhabilitación de sus líderes. La denuncia contra la formación se produce debido a una propuesta de reforma de ley de la esta majestad, según un comunicado del Tribunal Constitucional y ha sido aceptada por el Tribunal un día antes de que el Parlamento se reúna para elegir al primer ministro. El partido, liderado por Pitalim Jan Ruenrad, y que tiene 15 días para responder al Tribunal, está acusado de tratar de derrocar el sistema democrático con su majestad del rey como jefe del Estado, según el artículo 49 de la Constitución. La decisión del Constitucional se produce el mismo día en el que aceptó otra denuncia contra Pita, el principal candidato a primer ministro, por tener supuestamente unas acciones en un medio de comunicación, algo prohibido por las normas electorales y que podría suponer una pena de hasta 10 años de cárcel y su inhabilitación durante 20. El caso judicial contra Avanzar, un partido progresista que busca reformas prodemocráticas en el país, comenzó antes de las elecciones del pasado 14 de mayo y se agudizó tras su victoria ocurrida de manera imprevista.